Lo importante es con especialistas hidráulicos donde se le mostró a la abeduría qué era lo que había pasado. Hablamos de 32 poliedros que hacen parte de una estructura de protección de más de 1.800 poliedros aquí en esta zona y en el área de protección de la bocatoma. Se están haciendo y se están terminando las modelaciones hidráulicas. Por las modelaciones hidráulicas que ya se hicieron, se ve que la velocidad del río y el canal aumentó a más de 10 metros por segundo. Eso hizo que hubiera un movimiento en la punta de esa estructura de contención, pero repito, fueron 32 poliedros de 1.800, lo cual hizo que se tuviera como conclusión, uno, que la obra protegió en efecto la bocatoma de lo que pudiera presentarse, dos, que se presentó un fenómeno en el río, pues es un río meándrico que la gente conoce, el río Cravo Sur, trae bastantes sedimentos y ese fenómeno que se presentó fue aguantado por la obra. La próxima semana vamos a entregar el informe también a las veedurías para que lo vean, para que puedan revisarlo y también a la alcaldía de Yopal para que miren también qué se va a hacer respecto a las obras de protección. Eso es en la punta, fueron 32 poliedros, repito, que se van a organizar y que se van a terminar de proteger, que la gente va a poder mirar y que va a poder tener confianza sobre el río. ¿Cómo se garantiza que no se van a ir más de estas piezas de concreto? Precisamente por las modelaciones hidráulicas que se están haciendo, entonces ya hubo un fenómeno, un fenómeno, es corto el fenómeno, pero dentro de la modelación hidráulica se pudo observar que hubo una profundización del cauce, esto pues era un poco, una profundización del cauce, un aumento de la velocidad, entonces lo que puede hacerse es que en el diseño se profundicen un poco más los poliedros para que ya no se muevan, pero depende del diseño que vamos a entregar la próxima semana a las veedurías para que lo revisen. Igual nosotros le manifestamos a la alcaldía que estamos pues totalmente abiertos a la revisión que haga él también con su equipo técnico o con un tercero o con quien quiera revisar. ¿Para que haya una perdición en la obra? Bueno, ¿qué vimos con la veeduría? Porque las cosas hay que mostrarlas, pues exactamente como son. Vemos una obra que ha tenido un periodo de tiempo importante, ha tenido periodos de reformulación, periodos de suspensión, particularmente ¿qué vi en la visita que hice en la obra y también de la gente de la veeduría? Es una obra que va al 85%, es una obra que tiene una bocatoma de una muy buena capacidad, de 3 metros cúbicos por segundo inclusive, el desarenador va avanzado, la cloración va avanzado, los equipos de cloración, los equipos electromecánicos están muy bien, toda la parte de sedimentación, floculación también está bien, las oficinas de dosificación, la parte administrativa, las obras se están quedando en un muy buen nivel, como se están ejecutando. ¿Qué temas hay importantes para poder terminar? Un sistema barrelodos que debe estar aquí a más tardar el 15 de octubre, eso fue lo que hablamos con la veeduría, y particularmente el tramo que conduce del puente de la cabulla hacia otro puente que hay ahí, aproximadamente a un kilómetro, donde se requieren unas obras de estabilización, que ya hablamos con el alcalde, que tenemos que hablar con la gobernación. ¿El presupuesto para estas obras? Sí, eso se está revisando efectivamente con la gobernación, y de las respuestas que nos dé la gobernación en los próximos días, esperaremos que eso sea positivo. ¿Qué cosas tendrían? Sí, los estudios y diseños se entregaron y están pendientes de revisión por parte de la gobernación de Casanaga. ¿No hay recursos para la financiación de esa línea, o por lo menos que no está financiado totalmente, de la línea de la cabulla al centro? Más que, o sea, no es exactamente preocupación por la no existencia de recursos, no, sino porque necesitamos fijarles una hoja de ruta clara sobre la aprobación del proyecto y la ejecución de la obra, eso es lo importante. ¿Qué sigue ahora entonces para esa obra, para la línea de conducción? Sí, sigue. Para el 15 del sistema Barrelodos, dos servidumbres que tenemos que aprobar para la conexión de la línea de media, atención para la puesta a punto y la prueba de los equipos electromecánicos de la planta, que son de última tecnología y que están quedando muy bien. El alcalde ya se comprometió a resolver, a gestionar ese tema, como los ha venido gestionando muchos de los temas de la alcaldía aquí de Yopal para la próxima semana. Y lo otro, hacer ese tramo. Hacer ese tramo, que sobre todo incluye unas obras de estabilización importantes, tenemos que seguir conversando con la gobernación. Y lo otro, que sería ya un desarrollo progresivo, unas obras del sector denominado Puente de la Cabulla, desde ahí hasta el sector denominado el apartamento, que el alcalde tiene ya en el radar y que son parte de la alcaldía de Yopal. Doctor, en días pasados la comunidad de La Vega promovió una manifestación por la intervención de la vía, unos arreglos que no se dejaron, o más bien no se deducó la vía en las condiciones que estaba luego de realizar la instalación de la tubería para la línea de conducción. ¿Ya revisaron ustedes ese tema con la comunidad? ¿Ya se adquirieron compromisos para sustanar esos errores? No lo hemos verificado o conversado específicamente con la gente de La Vega, pero sí observamos dos cosas. La primera es que ciertas reparaciones de pavimento se han consolidado allí, entonces tienen que organizar. Eso ya se le dijo al contratista. Lo segundo es que ciertos broches que tienen ahí por frentes de trabajo de obras, tienen que organizarlos. Entonces nos comprometimos que vamos a organizar de los dos kilómetros que se están interviniendo, 1.5 kilómetros de aquí al próximo viernes 13 de septiembre. Esa es una primera parte. La segunda parte es que a partir de la próxima semana vamos a intervenir otros 202 metros, que es lo que nos quedaría faltando por intervenir. Y diseñamos esta mañana, estuvimos ahí en la planta, diseñando un proceso constructivo, ingenieril, que permita que no tengamos afectaciones de cierres de vía grandes, de periodos de tiempo grandes, porque si nos encontramos unas estructuras de roca, como conglomerados se llaman, que tienen además arena, entonces para hacer excavación a veces se viene. Los entibados no dan y queda inestable la excavación. Entonces nos ingeniamos un proceso constructivo que vamos a hacerle pruebas la próxima semana para que no haya afectaciones con la comunidad, porque hemos entendido que ya las cosas han durado y que la gente lo que espera es que las cosas se hagan bien y se hagan rápido, se hagan ordenadamente. Y eso fue lo que acordamos con el contratista esta mañana. ¿Con todas estas...? ¿Esto genera esa intervención para la comunidad? Se han presentado accidentes, de hecho hay personas que han resultado lesionadas y comprometidas a partes de su cuerpo por falta de señalización en esas intervenciones que realizan los contratistas. Si el contratista va a venir optando con planes de manejo de tránsito, tienen paleteros, tienen señalización, la que yo vi, no sé en esos momentos si pudo haber algo, que será por materia de que se revise. He visto y lo que hemos investigado, sí temas hay en las láminas que se ponen, eso es delicado, ya hacemos un llamado también a los motociclistas que pasan y que transitan esa zona, que se vayan por el pavimento, que no se monten sobre las láminas, porque eso es lo que se ha venido tratando de hacer con la gente, con los paleteros, con la gente que informa allí, pero no se ha logrado el total y sí, muy lamentable, o sea, los accidentes de tránsito hay que buscar que sean cero máximo cuando estamos ejecutando obras de infraestructura. Frente a todas estas obras que faltan por realizar, ¿cuándo se estaría entregando definitivamente la empresa, la planta? Eso a partir de las conversaciones que les mencionaba ahorita con la gobernación de Casanares, lo que se tiene con la alcaldía, estaríamos definiéndolo próximamente, pero depende de esas conversaciones que se hagan con la gobernación. ¿Puedes volver a definir eso cuando supuestamente esta planta debía entregarse a finales de 2017 y ya vamos a llegar a finales de 2019? Hay efectivamente unos periodos allí, incluso el proyecto, yo estuve observando toda la línea de tiempo y tiene tres reformulaciones, tiene un par de suspensiones por permiso ante el Ministerio de Ambiente, ante Corpo, Uriquía, y todo lo que tiene que ver con el tema de la planta, todo lo que tiene que ver con la bocatoma y todo ya para este año, para diciembre de este año, ya debe estar terminado. ¿Qué es lo que nos queda faltando? El tramo. El tramo que debemos estar concertando con la... ¿Qué no fue contemplado inicialmente? El hecho de las obras de estabilización que se requieren. Entonces, como hubo unas obras de estabilización que salieron, que eso ocurre mucho en proyectos de ingeniería, se tuvieron que hacer unos estudios y diseños. Esos estudios y diseños se entregaron el pasado 5 de agosto. Entonces, estamos pendientes del mecanismo, de que se diga, listo, esto se va a hacer de esta manera. Y cuando se define el mecanismo, cuando se defina, ahí sí estaríamos definiendo unos intervalos de tiempo mucho más precisos. Pero dentro de la seriedad, las personas, de hecho, la gente ha estado en las visitas y esperamos que nos visiten también con los medios de comunicación, miramos, nosotros estamos abiertos a que visiten la planta y observen que la calidad de esos terminados, la calidad de esos equipos que se están instalando, la calidad de las obras ejecutadas, es una muy buena calidad. El tema de la filtración ribereña, ¿qué pasó con ese... aparte que además era muy esencial y era supuestamente el plus de este proyecto? Usted conoce muy bien el proyecto. El tema de la filtración ribereña, de acuerdo con las reformulaciones que le contaba ahorita, quedó como en un desarrollo por etapas modular, entonces la planta tiene el espacio para ese módulo y tiene las conexiones para ese módulo y ese módulo se puede desarrollar en una etapa posterior de la planta. O sea, ¿después de terminada la planta? En el momento que lo quieran hacer. ¿Hasta el momento cuánto se ha invertido en la planta a esta fecha? Sí, tenemos 82 mil millones de pesos. ¿Y está pendiente más o menos cuánto según los estudios y diseños que ya se vienen realizando? Eso sí está en evaluación en este momento por parte de la gobernación, porque son ellos quienes deben hacer las estimaciones correspondientes. ¿Pero de acuerdo a las solicitudes que ustedes han realizado? No, no tengo una cifra en particular, porque eso hace parte de la revisión que hace la gobernación de los documentos que se les ha entregado. Como vicepresidente técnico de FINDETR, ¿usted está en capacidad de garantizar que lo que se presentó con los poliedros realmente es algo mínimo y circunstancial? No como vicepresidente de FINDETR, sino de acuerdo con los estudios técnicos que se presentaron y que se le van a presentar a las veedurías la próxima semana. De hecho, aquí se presentó por parte de los especialistas cuál es la situación que se presentó y cuál va a ser la solución. Si le digo, de acuerdo con la modelación que se hizo, se fueron unas modelaciones para un periodo de retorno de 100 años. Se estuvo revisando el tema de los poliedros. Entonces, lo que sí se dijo ahí por parte de los ingenieros es que una obra de protección para proteger la bocatoma, que protegió la bocatoma y que de pronto en esa protección 34 poliedros de 1.800 poliedros, como cuando uno protege algo, resultó un poco afectado. Entonces, lo que estaban explicando los ingenieros ahí fue que fue una obra efectiva que esperaríamos que quede todo intacto. Sí, pues ese es el querer de todo, de las cosas. Puede que sí. Y vamos a buscar, con lo que entreguemos, un rediseño para que esa situación trate de no volver a suceder. ¿Y ese rediseño qué costó va a tener? No tengo la ola mágica desde el punto de vista de... O sea, hay que hacer rediseño y hay que hacer obra. Pues es que eso que significa es que de pronto los poliedros hay que ponerlos un poquito más abajo. O sea, que tiene que tener una profundidad mayor dentro del lecho, del río. Lo que pasa es que entrar a decir cuánto vale, qué tipo de obra hay que hacer y todo, ya depende de lo que se haga, que es el informe que nos comprometimos a presentar. Y desde el punto de vista de ingeniería, pues primero hay que hacer la tarea, el cálculo, para poder ser responsable y decirles algo que sea real. En conclusión, ¿no se entrega este año la planta definitiva para Yopan? Hablando de la planta, de la planta como planta, la planta puede tener una terminación de este año, como les mencionaba. Pero necesitamos que las conducciones respectivas se hagan, se desarrollen, que se desarrolle. Y eso es tremendamente importante. Es que agua sí hay. O sea, es que agua... Sí, agua va ahí por unas plantas modulares en este momento. No podemos decir eso porque es que en Colombia ya... O sea, las cosas alrededor, de que las cosas no sirven, de que las cosas sí... Generar confianza, lograr que las cosas salgan es difícil. El fallo del Tribunal Administrativo de Cazanar es claro en que la planta que se haga le lleve agua a la ciudad de Yopal, porque si no, no tiene ningún objeto. Cuando comenzaron a decir que no estaban todas las... todo contemplado, entonces ya se duda en eso. Yo debo ver... El objetivo es que haya agua. ¿Saben de cuánto es la planta? ¿Qué caudal? 780 litros por segundo. ¿Saben cuántas ciudades tienen eso? ¿Tanta inversión en una planta para no lograrse el objetivo que es suministrar el agua al municipio? Es que ese es el desarrollo del proyecto, lo que hemos puesto el proyecto. Precisamente lo que decimos es que la inversión que se tiene que hacer en los tramos correspondientes de la conducción pues es una parte, como cuando uno está ensamblando partes del proyecto, una parte y otra parte del proyecto. Entonces lo que sí les quiero decir y eso es lo que llama la atención es que la planta, la conducción llevan un muy buen avance de ejecución y tienen un muy buen resultado de calidad desde el punto de vista de ingeniería. Ahora bien, hay que terminar las obras finales de conducción y esas son las que tenemos que seguir y tienen que seguirse trabajando. Aún no se ha definido el presupuesto ni el costo. Hasta luego. Bueno, pues es cada hora de esperanza.